¡Gracias! ¡No eres vergüenza, 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 ¡Dimisión! 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 Si tuviéramos, tuviéramos aquí. No enseñéis los carnés. Están identificando a las personas. Sí, échese para atrás señora, por favor. Échese para atrás, me da igual. No, a mí también me da igual. Es como siempre. ¡Que te lo he pedido! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! No me empujes, que te pego una piña. Pero te voy cambiando. Échete para atrás, ya te conozco de esto. Estoy trabajando, eh. ¡Joder! ¡Espirol! ¡Venga, para atrás, para atrás todo el mundo! ¡No empujes, no empujes! ¡Enseña la placa, enseña el número! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Los catner y denti ya están en la zarzuela! Están empujando la tensa. Para allá, por favor. ¡Estir la placa! ¡Estir la placa! ¡Vamos para allá! ¡Sin empujar! ¡Sin empujar, sin empujar! ¡Estamos empujados! uto Nikko Fi ponto ¿Que te pasa? ¿Qué te pasa?